Tu tienes la maquiala de la tierra guaraní Cuando caminas tu tienes la gracia del llorutín Y cuando miras callada tu silencio es para mí La promesa que esperaba es lo que hiciera vivir Más de ti yo espero, siempre más de ti Por tanto te quiero, tu ya nadie Porque tienes toda mi sede de vivir Y es secreto tu mujer guaraní En mis ansias saltarín, aguardando yo estaré Te digas aquel secreto que tanto de ti esperaba Y cuando miras callada tu silencio es para mí La promesa que esperaba es lo que hiciera Más de ti yo espero, siempre más de ti Por tanto te quiero, tu ya nadie Porque tienes toda mi sede de vivir Y es secreto tu mujer guaraní Más de ti yo espero, siempre más de ti Más de ti yo espero, siempre más de ti Más de ti